marica, pero aquí no hay partido si, veslo, si le vamos a mostrar como esta si, si, jala no le quitan de este lado quitémoselo si, quítalo por si la mosca si, 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 es un extraño o guardé una cajita si listo excelente uy, no, no, no esta hora no está mejor con la batería si, si, se nota que si es que se le da más potencia porque lo mete pero feo si, si tiene todo ese motor claro, es que ese motor es que ese motor para mi es más fuerza que velocidad si, este avioncito necesita más velocidad que fuerza un poquito de tripas que no se le dé si, este avion necesita más más velocidad que fuerza si, correcto y cambios de motores de pura fuerza 2200 2200, véalo jaja eso, hágale unas bajaditas así pero, pero trépelo bien, trépelo mal esto es para volar bajito ahí hay una vela para estrenarla y se me quedó una vaina que pasa bien pero echémoslo así con cinta no ay ay mal que otro, que otro trajo eh el rápido, va a entregar el rápido el rápido ese ese no está rápido pero lo va a traer uy, sí, sí no está del carajo mire, mire mire jajaja no claro, usted está teniendo esa vaina así para cambiarles de cerro que está como malo no, hágale El material para hacer esto. Es que aquí no se consigue, es especial. Nosotros lo encargamos, le damos la plata y todo. Porque no nos necesitamos el material. Porque hay para hacer aviones, ¿cierto? Sí. Hay para hacer unas bellezas de aviones. Y lo que no es que no se consigue aquí en el país. El de 6 milímetros, aquí se consigue de 3, pero de Ponqué. Es muy flojo. Y no tiene la misma. No se consigue de 4 milímetros, aquí se consigue de 4 milímetros, aquí se consigue de 4 milímetros. ¿Usted lo lleva a máximo? Sí. No, ahí, ahí. Nos la tiramos. Nos tiramos la pilita y ya después no carga. Si, nos metemos Jajajaja Tenga la fila y le metimos el botaje No, que es una chimba No, madre mía, rechimba Ahora es un groserito ¡Gracias!